Telefónica es la protagonista indiscutible de esta jornada de jueves en el mercado español. A estas horas la operadora cotiza lejos de los máximos de la jornada con una revalorización eso sí del 0,6% y sigue siendo soporte para el IBEX 35 que se mantiene en estos momentos con ligeras alzas de alrededor del 0,10% y por debajo de los 9.200 puntos que ha superado a lo largo de la mañana. De hecho ha marcado un máximo intradía en los 9.224 puntos. Ahora mismo el selectivo español está en 9.191 puntos. La operadora española ha publicado sus resultados de 2018 con una mejora del beneficio neto el año pasado del 6,4% hasta los 3.331 millones de euros. En el cuarto trimestre estanco sin embargo el beneficio neto ha caído un 11,9% hasta los 610 millones de euros. Telefónica ha dado el guidance para 2019 ha señalado que la deuda se ha reducido por sexto trimestre consecutivo y ha confirmado un dividendo de 0,4 euros por acción para 2019. Los analistas dicen que estos resultados han estado por encima de lo previsto en ingresos pero por debajo en el OIBDA debido a los extraordinarios. Sin estos extraordinarios los resultados habrían estado en línea o por encima de lo estimado. El comportamiento del IBEX 35 por lo tanto hoy condicionado por Telefónica y también por los bancos que en el lado negativo están haciendo de contrapeso y están haciendo que el selectivo español lleve toda la mañana oscilando entre las ganancias y las caídas. En el ámbito geopolítico el tema de la jornada son esas conversaciones entre China y Estados Unidos. La sesión ha arrancado con optimismo parece que hay un acuerdo inminente entre ambas partes seguiremos muy pendientes de este asunto y por supuesto también seguimos muy pendientes del Brexit porque en las últimas horas es más el pesimismo que el optimismo respecto a un acuerdo entre Theresa May y la Unión Europea. Este acuerdo deberá además pasar el filtro del Parlamento británico la semana que viene. Los futuros estadounidenses a estas horas están planos.